Se ha incurrido en una sucesión de falsedades, se ha engañado a los consumidores lanzando primero el mensaje de que esto no iba a ser una alerta sanitaria, se retrasa la publicación del nombre del producto afectado por la listeria y luego cuando nosotros lo hacemos público se plantea que no hay riesgo para la salud, que está todo controlado. Después incluso se dice que está toda la carne retirada del mercado cuando era falso. Se plantea incluso que solamente se había distribuido en Sevilla y alrededores y después han ido trascendiendo cada vez más comunidades autónomas. Creemos que el consejero de salud tiene que asumir sus responsabilidades. Jesús Aguirre tiene que dimitir, no puede seguir al frente de la sanidad andaluza una persona que ha estado propiciando una campaña de engaños a los ciudadanos.